¡Violencia y temor! Eso es lo que sienten los habitantes de varias regiones del país que en las últimas horas han sido blancos de ataques violentos. Esta tarde en Saravena, Arauca, un atentado del ELN con dos cilindros bomba dejó dos personas heridas, una de ellas perdió una pierna. Algunos de los explosivos cayeron en una escuela. Sobre las dos de la tarde fueron detonados dos cilindros tipo rampa, los cuales tendrían como objetivo afectar las instalaciones y miembros del batallón Rebeis Pizarro en el barrio Los Alpes en Saravena, Arauca. En el municipio de Saravena, dentro del casco urbano, una estructura del frente domingo, la INSA, específicamente la comisión Camilo Cienfuegos, activa dos cilindros bomba. Los cilindros detonaron muy cerca de una institución educativa ubicada cerca del batallón. Por fortuna, la escuela no sufrió daños considerables ni los estudiantes y docentes que se encontraban a esa hora en clase. Gracias a Dios no hay afectación de población civil ni de los menores de edad. Dos más caen dentro de dos viviendas. Una mujer habitante del sector fue alcanzada por las esquirlas y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro médico. Por la gravedad de las heridas, perdió una de sus piernas. Una menor de edad también resultó herida. Es una guerra absurda. Estarnos entre nosotros mismos los colombianos asesinándonos no es la solución. Según el ejército, al parecer hombres del frente Domingo Laín del ELN serían los responsables. Un equipo especializado antiexplosivos realiza monitoreos en esa zona para descartar la presencia de más artefactos.